hola que tal amigos de metro release como están bienvenidos a este canal yo soy eduardo su servidor espero que te encuentres de lo mejor te doy la bienvenida de nueva cuenta aquí a esto que es metro release y a una reseña el día de hoy tenemos que hablar sobre materiales nuevecitos de este año 2021 ya empezamos a arrancar motores con lo nuevo que va produciendo la escena del metal en general en este nuevo año que empieza y bueno la reseña del día de hoy va dedicada a una banda que lleva el nombre de ritualist ritualist es una banda que proviene de michigan eeuu con un periodo de actividad muy corto es una banda prácticamente nueva que se formó en el año 2019 y ellos están apegados a la rama del deadcore de muy buen calibre este es un quinteto estadounidense liderados por el señor ruiz balerde quien está en la voz y que en este 2021 hacen su aparición y su debut a principios de este mes tenemos que hablar de esta banda y de su primer material que han sacado el primero de enero de este 2021 así es arrancando el año con el pie derecho este es un pequeño ep que acaban de sacar que lleva por nombre an audience of desolation este material es totalmente independiente no están avalados por ningún tipo de sello y bueno ya tuvimos la oportunidad de escuchar que podemos apreciar a primera instancia cuando empiezas a escuchar este trabajo pues bueno te das cuenta de que son solamente 5 tracks y con una duración de 17 minutos 17 minutos que la verdad son muy buenos y que se apegan mucho a esa tendencia del deadcore muy clásico una de las cosas que me sorprende de este tipo de bandas que traen un sello pues totalmente independiente y no están respaldados por ninguna disquera reconocida es que eso no les ha sido impedimento para sacar muy buenos trabajos y este no es la excepción rituales nos ofrece un deadcore muy puro un deadcore muy clásico y hasta cierto punto si ustedes quieren decirlo así muy genérico pero esto no quiere decir que sea malo al contrario es un trabajo que destaca por su nivel de composición por su nivel de producción y por su nivel de ejecución instrumental la verdad es un deadcore muy sabroso es un deadcore que la verdad disfrute bastante es un deadcore donde todos los instrumentos se ecualizan muy bien encajan muy bien y te proporcionan un sonido estruendoso muy clásico a esta rama tan difícil como lo es el deadcore y es que por la parte de producción este trabajo goza de muy buena fluidez instrumental la verdad tengo que decir todos los instrumentos suenan muy bien están en su punto y creo que es un material que arranca con el pie derecho al menos para esta banda de nombre de ritualist por la parte de instrumentos la verdad están muy bien parados al frente y vas a encontrar muy buenos rips sorprendentes rips ejecuciones muy bárbaras el bajeo está fenomenal la verdad es una de las cosas que más me gustó dentro de este trabajo el bajo tiene mucha presencia dentro del material y eso me agrada en una banda de deadcore por la parte vocal el señor Chris Velarde creo que es una voz muy buena es una voz ya muy típica del deadcore que podemos disfrutar es una banda que trae un sonido como bien lo dije anteriormente genérico pero eso no quiere decir que sea malo no podemos disfrutar diferentes tipos o diferentes etapas del deadcore no podemos comparar este trabajo con lo que hace por ejemplo Lord Nashor que trae un deadcore sumamente más oscuro un deadcore sumamente más brutal y penetrante o un deadcore sumamente infernal como lo hace Carnifex aquí no aquí podemos apreciar un deadcore bastante simple yo creo pero bien hecho bien ejecutado y a la altura podría decirse sin duda es un trabajo muy bueno para abrir este año 2021 y para que ustedes se acerquen a la rama del deadcore si es que no lo conocen es un trabajo que destaca porque tiene pues un nivel de instrumental pues muy bárbaro si quieres breakdowns los vas a encontrar en este trabajo si quieres brutalidad lo vas a encontrar si quieres rapidez y fortaleza también lo vas a encontrar y si quieres pues esas secuencias atmosféricas que el deadcore puede ofrecerte la verdad lo vas a encontrar también es un trabajo bueno del deadcore no es un trabajo fenomenal ni es el santo grial del del deadcore hasta ahorita porque todavía falta pues bastantes meses para para escuchar deadcore durante todo este 2021 pero en una cosa sin cierta si tú quieres empezar a escuchar deadcore al menos desde mi punto de vista puedes empezar por este material y bueno amigos es como llegamos hacia el final de esta pequeña reseña este pequeño comentario y esta pequeña opinión que he preparado para todos ustedes espero que les haya gustado que haya sido de su interés se hayan animado a escuchar este tipo de bandas o al menos escuchar este material del cual hablamos el día de hoy si te ha gustado este vídeo por favor ayúdame compartiendo este vídeo a personas que tú creas que les gusta el deadcore o que les puede interesar la rama del deadcore también por favor te invito a que te suscribas a este canal si es que todavía no lo haces tenemos contenido bastante variado para ti y en cada una de las secciones de este canal también te invito a que le dejes tu valioso like eso me ayuda a yo seguir creando vídeos de este estilo y únete a todas mis redes sociales que están en la parte de la descripción y por favor activa la campana de notificaciones para que no te quedes sin ver ninguna de las reseñas que se vayan subiendo aquí en meta release durante todo este 2021 por mi parte ha sido todo un gusto saludarlos nuevamente yo soy eduardo cuídense mucho y nos vemos en la próxima y y y Gracias.